¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro muy bien y estamos aquí en Proyecto Lazarus Y la verdad que yo quería comenzarlo desde que comenzamos desde cero, pero bueno, prácticamente comenzamos desde la partida 12 y pues vamos a ver qué tal, cómo nos va Y cabe mencionar que la última vez creo que llegué a la partida 24, 20 y tantos, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, andamos de acá con los colegas que no los conozco, no sé quiénes son, me metieron a la partida Hagan de cuenta que esta partida cuando ustedes se meten, quienes ya saben del juego, ni bien entran ni ya empiezan a jugar, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a recolectar, vamos a recolectar armas, bueno, dinero, perdón No tengo mucho, mucho, este, a ver, no tengo mucha, ¿cómo se dice? Armas muy fuertes, pero pues bueno, ahorita vamos a conseguirlas Vamos a hacerla bien, yo pienso llegar, quiero llegar lo más lejos que se puedan, o sea, lo que podamos llegar Pero bueno, a ver, tengo que ponerme a las vivas bien porque si no, este, nos pueden acabar Bien, vamos en la partida 12, por lo menos ahorita, necesito un arma potente, a ver esta, no, todavía me falta para conseguir esa Necesito matar más zombies Me encanta porque el sonido está, está muy bien, está fuerte Me acuerdo de la primera vez que lo jugué, se me hizo muy complicado, pero bueno No veo, no veo zombies No veo zombies, ah, ya, ya puedo comprarme un arma chida, a ver Oh, 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 oh Tengo dos, tengo dos, tengo dos, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda o un arma Esta, sale, ya tengo un arma chida Bueno, más o menos, uh Vamos, 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 si puedo, si puedo, no, 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 no Tengo que acercarme a alguien que me pueda, este, ayudar a recuperarme, a ver Ella, 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 ella Parece que Jazmina me está ayudando muchísimo Listo, ahora sí No me convence esta arma, necesito una más poderosa Uh, campum A ver Oye, oye, ¿qué te pasa? Como que está, les gusta destruir todo, ¿no? Bien, vamos por acá Esta palanca ya la activaron, ya ¿Dónde podré conseguir una arma más poderosa todavía? Está a 1200, me vale No sé si sea mejor A ver O es la que tengo, creo, no, no sé A ver Creo que es la que tengo ¡Uy! ¡No! Por estar, este, bembeando Necesito que me ayuda alguien Creo que ahí está Olivia cerca Ahí está Olivia cerca Son puras chicas, eh Son puras chicas Yo te ayudo, yo te ayudo Olivia Yo te ayudo Olivia ¡No, Olivia! Bien, bien, bien Ya nos recuperamos, ya nos recuperamos Vamos a seguir todavía Se pone difícil esa partida 13 No sé por qué Yo ya Anteriormente recuerda que nos habíamos aventado partidas un poquito más complicadas Pero bueno Aparte de show Necesamos armas poderosas A ver Hay una escopeta por acá Creo que esa escopeta no me ayuda mucho Tengo 3000 Me alcanza para un arma Por lo menos Un poco cheta ¡Uf! ¡No! ¡Rayos! Espera, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahí está Tranquilo, tranquilo ¡Uy! ¡Uy! Corre, corre, corre ¡Uy! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí está Ahí está ¡Uh! Creo que estamos en peligro, eh Bueno, ya estoy con todo el escuadrón acá ¡No! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Arma poderosa! Necesito arma poderosa Esta... ¡Uh! Esta se ve chida No la puedo conseguir, ¿verdad? No ¡No! ¡No! Necesitamos otra bomba más ¡Kabum! Y con esa la hacemos A ver, a ver ¿Quién nos ayuda? ¡Uf! Este cuate tiene una arma muy poderosa, eh ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Olivia! ¡Uf! Gracias, gracias ¿Qué arma tan poderosa tiene esta, eh? No la había visto Bueno, a ver Necesitamos una arma poderosa, chicos Necesitamos una arma así de poderosa como esa Apenas vamos en la ronda 14 Y nada, eh O sea Ahí está ¡Rayos, rayos, rayos! Ya no tengo arma, ya no tengo arma Munición, munición Tengo esta, tengo esta ¡Oh, la, la! ¡Qué poderosa arma! Yo quiero una de acá, a ver Quiero una de acá A ver Me cuesta Lo siento A ver, ojalá que me toque una chida Por favor, por favor Por favor, por favor No sé qué es eso, pero bueno Joker, no sé qué sea el Joker ¡Oh! No tengo arma Necesito una No sé qué es eso Pero bueno Necesito conseguir un arma Esta Al parecer Esa caja no era la que tenía que sacar Pero bueno Bien, sigamos Vamos en la partida Bueno, en la 15 Ronda 15 Horda 15 Es que las escopetas son buenas Pero a corta distancia El problema es que casi no manejo muy bien Las escopetas, eh Voy por acá Voy por acá Voy por acá Voy por acá No, siento muy inútil esta arma Me acomodo mucho con las de Corta distancia Ahí está Tengo mucho dinero ahorita Para poder comprar un arma chida Rayos, rayos, rayos Corre, corre, corre Corre, corre Uh, la, la, la No debo dejarlo solo Pero bueno Lo siento amigo Pero Es que está difícil, eh No Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos, eh Son muchos Ya no tengo arma Ya no tengo armas Ya no tengo nada, chicos Ya no tengo nada Solamente nos queda Resignarnos Y bajar Resignarnos Double points A ver Creo que podemos bajar acá Y nos pueden ayudar Yo voy hacia abajo A ver, a ver, a ver Probablemente Y podemos Este Lograrlos Y bajamos, eh Probablemente Probablemente Ya me está recuperando alguien Oh, genial Listo Corre, corre, corre Necesito cargar armas Se me acabó la estamina Corre, corre No, 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 no Uh, uh, uh Sale, sale, sale Esta Esta, esta me va a ayudar Por lo menos Uh, se ve que está Se ve que viene más complicado, eh A ver Me voy a quedar con ella Me voy a quedar con ellos Son los que tienen como que más Fuerza Ellos dos Pero primero voy a hacer guiar puertas Ahí está Creo que si me junto con ellos Voy a sobrevivir, chicos Se ven que son los más fuertes O al menos los que tienen Mejor equipado Este En armamento Con uno solo, eh Con uno solo No me deje Ah, necesita una arma chida A ver Dame una, dame una Dame una chida Por favor Ah, curanme, curanme En lo que Sale esta A ver Dame una chida Una chida, chicos Por favor Que salga Que salga una chida Una chida Una chida Pues bueno No me quejo La típica Cuerno Eh, está un poquito horrible, ¿no? Creo que voy a cambiar ¿Dónde estaba para cambiar? Aquí está No me ha gustado En lo personal No me ha gustado A ver Recargame mientras Ahí está Vamos a ver ¿Qué nos da la caja Miserio? Espero que nos dé Algo decente Por lo menos Oh, sí Oh, la, la Se ve buena esta Este cuarto es un arma poderosa Imagino que esa era Como por Es como una Es una bazooka, ¿no? Corre, corre, corre Mueve, 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 mueve Eso Oh, oh, oh Mueve, 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 mueve Oh, oh, recarga, 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 recarga Corre, corre, corre No he recargado, no puede ser Recarga Ahí está Pensé que había recargado, pero no A ver, a ver No sé por dónde van a salir los demás Tengo que juntarme con ellos, porque si no va a ser un peligro Este, es que luego me alejo De repente, ¿no? Ya, me Uy, 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 tengo miedo, no me di cuenta Ojalá que me ayude Este, este chico Ojalá que me ayude Oh, no, no, tiene muchos, tiene muchos atrás No creo que me pueda ayudar A ver Vamos a la ronda 16 Y ya nos están haciendo horrible, chicos Que alguien me ayude, ayúdame, ayúdame Oh, genial Carga, 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 carga Oh, oh, tenemos muchos, tenemos muchos, tenemos muchos Uh, corre, 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 corre Carga, carga Esto está complicado, eh No me dejen, no me dejen, no me dejen, no me dejen Ah, no me dejen No me dejen Ah, yo quiero una de esas Voy a cambiar de arma O sea, sí me cansa Tengo, tengo mucho dinero Como para no usarlo en En que me salga algo genial Bueno, obviamente que no lo voy a Despilfarrar Pero bueno, a ver Mierda No quería yo esa Quiero una más chida A ver Oh, esta tal vez me late O sea, está chida Tal vez Sí, pero no Bueno, vamos a probarla Es que tarda mucho en cargar A ver Uh Uh, la la Necesito que me den una Una padre A ver Aquí, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Encendí algo No sé para qué sea ¿Qué es esto? Oh, la la Modo señorío Vieron un arma Muy buena A ver Creo que voy a probarla Oh O sea, le da una mejora Apuntar mientras se monta Vieron un arma muy buena A ver Quiero probarla A ver, a ver, a ver Ah Esa está potente Creo que es de las potentes Porque sí me costó mucho Wow Miren esa potencia, chicos Oh Este es el arma definitiva Ahí está Oh, la la Carga Carga, 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 carga Vale la pena esperar Ahí está Tranquilos Ya llega el rescate Tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tú cúrala, tú cúrala Tú cúrala, tú cúrala Cúrala, cúrala Cúrala, cúrala No Está poderosa esa arma Esa es la arma definitiva, chicos Está muy poderosa O sea, no es como una bomba No es como una bomba No es como un lanzamisiles Pero bueno, este Aún así está genial Está chido Sí, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Falta un poquito, falta un poquito, un poquito Ahí está No Son muchos, son muchos, son muchos Acércate a ellos Acércate a ellos, acércate a ellos Eso, aquí, 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 ahí está Recarga, recarga, recarga ¿Las vamos haciendo bien chicos? Voy a ver si me llegó un mensaje Ah, no Pensé que me había llegado un mensaje, pero bueno Listo, sigamos en las partidas Vamos con todo, esta arma está poderosa Está chida, está super Wow Obviamente que los zombies van a subir más de nivel Pero bueno O sea que se puede hacer ese tipo de modificaciones O sea, sí sabía, pero no tanto así Uy, no tires a lo loco Es que luego como que me altero Y me da nervios Corre, 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 corre Muévete, 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 muévete Busca a los demás, busca a los demás, busca a los demás Busca a los demás Oh, oh No había cargado, no había cargado No había recargado chicos Seguimos, seguimos, seguimos No Son muchísimos para Olivia Y ella lo está haciendo súper fácil Acercate, acercate, acercate Cúrame a mí, cúrame, cúrame Cúrame a mí, cúrame a mí Olivia ¡Hala! Eso es demasiado ¡No! Chale Chale chicos Llegamos hasta muy pocas partidas Muy pocas hordas No alcanzamos las 20 Pero estuvo chistoso Estuvo gracioso Tuve que quitar el audio por copyright Ya lo saben Pequeños problemas De YouTube Que luego nos afectan nosotros los creadores Pero bueno Espero que les haya gustado Un poco de este gameplay De Proyecto Lazarus Si les gustó Un súper like chicos Nos vemos en un próximo video Y cuídense mucho Denle un like Suscríbanse Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye